Estos padres aseguran que adelantaron entre 300 y 400 euros a principio de temporada para que sus hijos entrenaran en el Deportivo Guadalajara. Yo he pagado 300 euros en concepto de las escuelas. Hay gente que ha pagado 350 y hay gente que ha pagado hasta 400, depende de la equipación. Si querías abrigos y todos completos, eran 400 euros. Mucho dinero para una familia. Así es, nuestros hijos están jugando en otros clubes, como Atlético Guadalajara, Academia Albiceleste, porque los padres hemos hecho un sacrificio, sacar otro dinero, muchos de los padres no lo hemos tenido, para que nuestros hijos disfrutaran del deporte que ellos quieren hacer. En la inscripción ellos ven condiciones, ven todo. Es más, nosotros a la hora de atenderles ven todas las condiciones y además lo tienen que firmar. Todo lo que les entra, lo que no les entra, las diferentes opciones de la cuota que pagan de una cosa u otra. La gente no es que, además está por internet, te puedes inscribir por internet, te puedes inscribir en persona. Han tenido varias reuniones con la directiva del club, donde se les ha dado fecha para cobrar su dinero, pero todavía no han recibido nada. Tenemos resguardo de que hemos pagado. Entonces, yo he tenido tres reuniones. La primera, antes de inscribir al niño, con unos chavales que llevaban las escuelas el año pasado, que no había ningún problema, que nos devolvían el dinero si pasaba algo, que los apuntáramos. Luego otra reunión con la que estuvo director de las escuelas. No han cobrado porque nosotros no hemos cobrado. Lo que se hizo fue, por una fecha, porque nosotros en ese periodo, nosotros teníamos que, de uno de los patrocinadores, recibir, uno de los patrocinadores principales, recibir un dinero. El problema es que ese patrocinador a día de hoy no nos ha pagado. Han decidido recurrir a los tribunales para que se les devuelva el dinero. He pido parte que nos hemos ido a consumo y parte que se han ido a la vida, a los juzgados. Fuimos a consumo el día 24 de octubre y todavía no nos han comunicado nada. Hasta que se solucione su situación, se lo toman con paciencia.